Ciudad de México, el Universal. Guión un ataque armado contra una familia en el norte de Veracruz dejó un niño fallecido y tres heridos, una mujer y dos menores. De acuerdo con reportes policíacos, los hechos ocurrieron la noche de este lunes en el municipio de Tecolutla, donde hombres armados ingresaron a una humilde vivienda y dispararon contra sus moradores. Fue en el fraccionamiento Arcadia, de la cabecera municipal, donde ocurrió el ataque, que dejó en el lugar de los hechos la muerte del niño de ocho años de edad, identificado como Alan N. Los servicios de emergencia reportaron a tres heridos más, la madre de la víctima, Rosa N., de 46 años, y dos de sus hijos, de 13 y otro de 15 años. Los tres heridos fueron trasladados a un hospital de la localidad donde se los reporta como graves. Hasta ahora las autoridades ministeriales no han dado a conocer posible móvil de los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!